Estás compartiendo el evangelio con tus contactos. Hay una estadística que cuando la leí me asustó. Dice que el 90% de los cristianos que asisten a una iglesia no se involucran en evangelismo. Claro, esto ha de variar de congregación en congregación, pero este era un promedio hasta 9 de cada 10 cristianos. Están demasiado embebidos en su propio trabajo o en sus quehaceres o su relación con Dios se trata más que todo de ellos mismos. Viven una especie de egoísmo o egocentrismo espiritual en el cual no comparten el evangelio. La Biblia habla de eso como un egoísmo espiritual o una maldad. Tener la fuente de vida que es Cristo y no contarle a un mundo que muere sin él. Hoy con la pandemia es todavía más difícil salir a evangelizar. Se conoce de sectas que normalmente andan de puerta en puerta y hoy hasta ellos se han visto restringidos. No digamos la iglesia de Cristo que de por sí era un poquito cómoda en el hecho de salir a evangelizar. Ahora quizás lo hace menos o no lo hace, pero debemos de aprovechar incluso las redes sociales. Así como este servidor está haciendo este video. Yo quiero pedirle a usted que pueda compartir estos videos que se publican diariamente y también considere crear su propio contenido dando testimonio de las maravillas de Dios para que no dejemos de compartir y de predicar el evangelio, que son las únicas buenas nuevas que pueden dar esperanza a un mundo que muere sin Cristo, a un mundo que muere sin esperanza y sin Dios en la tierra. Necesitamos urgentemente atender las palabras de Jesús que dijo vayan y prediquen el evangelio, vayan y hagan discípulos a toda criatura. En el capítulo 7 del segundo libro de Reyes se encuentra la historia de cuatro leprosos y estos cuatro leprosos habían quedado entre la espada y la pared. Por un lado, Israel estaba sitiada por los sirios, por Ben-Hadad, y estaban entonces muriendo de hambre porque cuando una ciudad era sitiada no podía entrar alimento, no podían salir a comprar. Militarmente era una forma de debilitar a la ciudad para después poderla conquistar. Así que tras el sitio de los sirios, estos leprosos de por sí no podían entrar a la ciudad porque se les era prohibido por su lepra y aunque entraran iban a morir de hambre y se iban a donde los sirios los iban a matar. Pues decidieron irse donde los sirios y decir, bueno, de todos modos nos vamos a morir. Vamos a ver si los sirios nos tienen misericordia y nos perdonan la vida. Y para su sorpresa se encuentran con un campamento abandonado de los sirios y lleno de ropa, lleno de víveres, lleno de toda clase de botines y de riqueza. Empiezan ellos entonces a saciar su hambre y su sed, a tomar para sí vestidos nuevos y dicen, estamos haciendo mal. Nuestra maldad nos alcanzará. Hoy es día de salvación en Israel y no tenemos que ir, no tenemos que callar, perdón, sino que tenemos que ir de inmediato y compartir las buenas nuevas. Y así lo hicieron y el pueblo entero fue salvo del sitio de los sirios. De la misma forma usted y yo en Jesús hemos encontrado salvación, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido vida eterna y toda clase de añadiduras y bendiciones, pero nuestra maldad nos alcanzará. Hacemos mal si teniendo este grande botín callamos esta gran bendición y no se lo contamos a un pueblo entero que muere de hambre espiritual, que muere de desesperación, que muere de tristeza, porque no tiene esperanza en la tierra, porque no conoce a Dios. Comparte hoy mismo con alguien el Evangelio, el pan de vida, Cristo Jesús.